En Estados Unidos, ocurrió la masacre de una familia, tenían un apellido muy común por esos lados, Honson, Smith, o algo así, el gobierno intentó ocultar bien esta noticia, ya que había sido causado por sus investigaciones. Todo comenzó cuando un grupo de científicos necesitaba saber cómo afectaba al cuerpo un producto que habían hecho para algo del cerebro, no me acuerdo qué, se lo probó en dos sujetos que cobraban por dejarse hacer pruebas en ellos. Al hacerlo uno de ellos empezó a tener convulsiones y tuvieron que internarlo. Pero en cambio, el otro no sintió nada, se quedó completamente bien, aquí viene lo malo, voy a empezar a llamar al tipo Carl, lo que voy a contar es lo que la hija del tipo, única sobreviviente, y los análisis del caso pudieron sacar. Carl llegó a su casa y empezó a descomponerse y vomitar, así que se acostó en la cama, al rato sale rápidamente por la puerta sin decir nada. Después de seis horas regresa vestido de conejo, su esposa empieza a preguntar qué era lo que estaba haciendo, pero él no contestaba, esta agarró el teléfono y marcó a la policía, pero apenas empezó a hablar se escuchó un golpe. Carl había agarrado un hacha y cortado la cabeza de su esposa, después agarró a su hijo, lo llevó al baño y ahogó en la bañera, cuando volvió al living vio a su hija llorando y se sacó la máscara de conejo, agarró un papel escribió algo y se lo entregó a su hija. Fue a su cuarto sacó un revolver y se pegó un tiro. ¿Qué decía el papel? Este no es papi, este no soy yo, te adoro hijita. El metro. No me gustan los metros, los odio, pero la pregunta es, ¿por qué? Fui con mis padres a visitar a mi abuela, porque estaba enferma, pero ella vive lejos así que tuvimos que tomar el metro. Era la primera vez que me subo a un metro, tenía seis años, cuando entramos al metro todos encontramos asientos, yo tenía el mío estaba cerca de la ventana. Después el metro arrancó, después de unas estaciones mis padres se durmieron, tenía un poco de miedo pero pensé, se despertaran, luego se durmió mi hermano, sentí un temor grande. No me gusta viajar solo, o bueno, me sentía solo, después en la otra estación subió mucha gente, tanta que no podía ver a mis padres, me espante hasta que paso la otra estación, se bajó toda la gente, pero no estaban mis padres en sus asientos, no los veía y no me podía parar, era como si estuviera pegado al asiento, se bajó toda la gente, no había nadie, no sabía qué hacer, tenía miedo, luego se cerraron las puertas y arrancó de nuevo el metro, con una velocidad que no era normal, y frenaba con exageración. Cuando frenaba en donde había anuncios y cosas así, no había nada, había pinturas extrañas, después en otro metro que pasaba enfrente, había gente pero esa gente no se veía bien, estaba desnuda y llena de sangre y gritando y lamentando, o eso alcance a ver, de tanto miedo que tenía me agaché puse mi mochila en mis rodillas, y rogué que todo esto terminara, lloraba y pedía que mis padres estuvieran aquí, luego escuché unas pisadas como de zapatos, volte con miedo, vi a un hombre, tenía un traje elegante piel muy blanca, lentes oscuros, y cabello rojo oscuro. Me miró y dijo, bienvenido al infierno. Grité hasta no poder más mientras el hombre se reía y el metro se movía, vi por la ventana y se acercaba a un lugar muy feo, se veía mucha luz y se escuchaban lamentos. Levante la cabeza, vi y estaban mis padres y mi hermano al igual que toda la gente, todo era normal, volte por la ventana, y estaba el hombre de traje negro y cabello rojo, saludándome mientras se apagaban las luces del otro metro y se iba, después de ver eso me desmayé, desperté en casa de mi abuela, y me levante rápido para decirles a mis padres, no vayan al metro, no hay que regresar, no en metro. Yo solía no tener miedo. Las películas de terror generalmente nunca me asustaban. Ni los libros de terror. Tampoco las casas embrujadas, para mi carecían de sentido. Como un niño normal, nunca sentí la necesidad de correr a la cama de mi madre después de una pesadilla. De hecho, yo nunca tenía pesadillas, y cuando las tenía no las consideraba. Toda mi vida estuve viviendo en una burbuja blanda que me protegía de todo lo que me pudiera hacerme daño, así que ¿por qué tendría que tener miedo? Hasta este momento no tenía razones para sentirlo, lo veía como una cosa de niñatos, infantil. Pero claro, ya no siento eso. Te escribo este mensaje porque es muy tarde para que yo me salve, así que perdóname que mi mensaje sea largo. Quiero disfrutar lo poquito de vida que me queda, moriré cuando termine de escribir. Todo empezó por lo que yo trataba como un virus. Me enviaron un link a un video llamado niños y niñas salen a jugar. Para mí sonaba bastante flagil y nada peligroso, creía que era un filme de estudiantes. La persona que me lo envió me dijo que era muy bueno, valía la pena verlo. Hasta ahorita no puedo recordar de qué trataba, solo recuerdo el sentimiento que me produjo. No era miedo, era algo parecido, me hizo sentir incómodo. Desde ese momento, las cosas solo empeoraron. El fondo de mi pantalla cambió a la mirada de una joven con un cuchillo en la mano que me observaba. Desde lo que parecía un dormitorio. Desde entonces, de mi computadora salían risas, ruidos, toda clase de alaridos extraños. Aunque el sonido estuviera apagado, era inevitable. Empezaron a saltar lo que ustedes llaman scramers en mi pantalla, pero no se iban, eran imágenes muy reales, sus ojos podridos, su piel corrugada. Hoy olvidaba algo más, de mi computadora salía un olor a muerte, era horrible. Pensé que me estaba volviendo loco, ¿qué más sería? Así que me compré una nueva computadora, todo estuvo bien por un tiempo, viví normalmente durante uno o dos meses. Después todo fue como antes, las voces y los gritos volvieron, pero con toda su fuerza, a toda potencia. Nunca se me pasó por la mente que ese video pudiese haberme causado eso. No lo pensé ni por una milésima de segundo, estaba al final del camino, empecé a empacar y desconecté la computadora. Pensaba que unas vacaciones lo calmarían todo. Hace unos minutos me di cuenta que no sería así. La luz se fue y me puse a buscar una linterna, cuando crucé por la sala vi que algo, aún emitía luz. La computadora. Esa maldita computadora estaba prendida, yo la había desconectado. La mujer del fondo de pantalla se movía tambaleándose hacia mí. Me acerqué a la computadora, como hipnotizado. Cuando me senté, la figura empezó a podrirse y lentamente desapareció. Mi fondo de pantalla volvió a la normalidad, pero yo sabía que aún no había acabado. Sabía que aún quedaba algo más, sin querer vi mi reflejo en la poca luz de la pantalla y atrás de mí, vi a la mujer con un cuchillo ensangrentado. Fue algo rápido, un destello de luz. Sé que no ha acabado, así que decidí venir aquí. Sé que a todos ustedes les gusta ser asustados, ¿no? Tomen mi consejo, el consejo de alguien que acaba de conocer el miedo. No siempre es diversión, ni mucho menos un juego. Pero claro, ¿nunca me creerías por qué deberías creerme? Hay un problema, no he sido completamente honesto contigo. No había ningún video, era una historia lo que yo leí, una historia muy parecida a esta, con algunas diferencias y quizás con una mejor narración. Sé que a ustedes les gusta una historia que les dé un buen susto. Tal vez por eso empezaste a leer la mía, ¿no? Ahora que has leído mi historia, compartirás mi destino. Lo siento, sé que es injusto y cruel. Pero tiene que ser hecho de esta forma. Solo quiero darte un alivio, decirte que yo seré el hombre que estará en el fondo de tu pantalla. Como sé que todo esto es demasiado injusto para ti, trataré que no sufras tanto. Pero no te prometo nada, después de todo nunca he matado a nadie y no sé la forma más práctica, de hacerlo. Pero de nuevo, ¿a ti te gusta que te asusten, no? No te preocupes, no te pediré que postees esta historia cinco veces, porque nada podrá salvarte. Nos vemos esta noche.